Cansado ya un poco de FIFA 20, vuelvo a jugar a uno de los mejores FIFA, de verdad, donde mejores series cree para este canal En serio, en C-Skills contra el Mundo, regateando hasta primera, seriazas, o sea, fue una época brutal para FIFA Y bueno, sí, estamos en el señorito FIFA 15, curiosidad también de este, bueno, de este juego que me lo regaló EA cuando yo estaba con ellos, ¿vale? Cuando yo colaboraba con ellos, si alguien no lo sabía, pues estuve entre FIFA 14 y 15 pues colaborando con ellos Lo que pasa es que ahí, pues, no te daban gran cosa, me dieron a Crespo, Leyenda en su época, en FIFA 14, luego me regalaron también, pues, el juego y demás Invitaron también a algún otro evento que no pude ir, pude conocer hasta Willyrex y todo, joder, qué lástima, que no... Una pena, de verdad, me da rabia a día de hoy, todavía no haber podido ir a ese evento de presentación del juego, me da mucha rabia Pero bueno, estamos aquí en FIFA 15 para recordar, sin duda, a uno de los mejores skillers, mejores jugadores de la historia Incluso para mí este, este jugador ha sido el mejor, de verdad, este jugador es increíble Y no es otro que Yasin Chick Howie, de verdad, es que 5 de pierna mala, 5 de filigranas, 84 de ritmo, 1,89, es que era un monstruo Puedes ver aquí su carta, aunque bueno, también tuvo, bueno, aquí de paino, por favor También tuvo ahí una carta IF de plata que me salió en un sobre, a ver si puedo recuperar esa imagen y os la pongo por aquí de fondo En serio, increíble este Chick Howie, que costaba incluso más de un millón y medio cuando salió, o sea, era una barbaridad Y luego, bueno, en diferentes FIFA ha salido, ¿vale? Estuvo también en el 16, 17 si no me equivoco Y también tuvo, pues bueno, su carta IF, pero para mí, sin duda, el mejor Chick Howie fue el de FIFA 15 Es que era, es que era monstruoso y era un jugador de 75 de media, ¿sabes? Ahora ver esto en FIFA es más complicado Por ejemplo, también en, yo lo conocí, o sea, yo a este Chick Howie lo conocí en FIFA 13 Porque era la primera vez que salía en FIFA con 5 de skills, no era, no sé si era también la primera vez que aparecía en FIFA Pero sí la primera en la que salía con 5 de skills Y yo, pues bueno, me hice un equipo ahí de Túnez con el gran Chermite Que seguro que muchos de vosotros lo conoceréis también, lo recordaréis Pero bueno, por cierto, está aquí, mira, era el puto amo de este jugador con 4 de skills también Muchos, al igual que yo, os estaréis preguntando que qué ha sido de este gran Yasin Chick Howie Pues bien, lo tenemos aquí en la aplicación de OneFootball Y ojo porque tiene 33 años, juega, bueno, es de Túnez, vaya Juega ahora en el, es Sassel o Sagen, no sé cómo se pronunciará este equipo, la verdad, 80 kilos Y bueno, como ves aquí no hay, no hay estadísticas ni nada Aquí hay como una Champions League de Túnez, supongo, no sé Pero por qué no hay estadísticas ni nada de este Yasin Chick Howie Pues bien, es que este equipo es de sexta división de la Liga Profesional de Túnez O sea, en la mierda Seguramente no vayamos a ver nunca más a este Yasin Chick Howie en un FIFA A no ser que algún día hagan un FIFA Retro Que si hacen eso, o sea, amaré mucho a ellas Por la verdad, si luego no la cagan con el gameplay Y demás cosas como suelen hacer Pero me encantaría En FIFA 13 vais a ver también por aquí el equipo Increíble, vale Es que era un jugador increíble Era espectacular este jugador De verdad, en serio Era buenísimo este maldito Yasin Chick Howie Es que era Dios, de verdad El mejor de la historia de FIFA Pues hombre, a ver Dejando atrás las leyendas No os digo yo que este jugador O sea, también jugadores como Cristiano Jugadores muy tochos De los oros así De verdad, es que es una burrada Quien haya probado a este jugador Sabe de lo que hablo en serio Es que a mí me gustaba Era súper competitivo incluso este jugador Es que era de verdad brutal Ojalá tenerlo actualmente también En FIFA es que era Dios Decidme en los comentarios para vosotros Cuál ha sido el mejor jugador De la historia de FIFA Quitando a leyendas y jugadores muy top Como Cristiano Ronaldo o Messi Vale, a ver en los comentarios Si coincidimos Porque también estaban jugadores como Dumbia Y Abol Lahore de FIFA 12 Buah, es que hay cada jugador Que era terriblemente bueno Aquí también tenemos a Ibaro Que esto era increíble O sea, un jugador de 75 de media Que era Jesucristo Mira, no era muy realista A FIFA en este entonces Hostia, aquí también tenía 5 de esquina Y Douglas Costa No era muy realista, ¿no? Como ahora, entre comillas Pero sinceramente Lo prefiero así Prefiero un juego así Para pasármelo bien, sinceramente Y en el vídeo de hoy Pues bueno, quería recordar A Jacin Chihaui, ¿vale? Vais a estar viendo de fondo Pues bueno, mis mejores goles Con este gran Jacin Chihaui De verdad, es que era increíble Era un jugador súper corpulento Le pegaba bien con ambas piernas Tenía un tiro también increíble De verdad, espectacular Este Jacin Chihaui O sea, tenía un 70 de físico Cosa que, hostia, es bastante bien O sea, porque tú hacía regates Y le costaba a los jugadores Pues quitarte el balón O sea, un 89 también Para rematar ahí de cabeza O de alguna chilena No sé, es que era brutal Cogía todos los balones Es que era De verdad Un skiller impresionante Lo malo La nacionalidad y demás Pero vamos Es que era brutal Y bueno, aquí habéis estado viendo Pues bueno, mis mejores jugadas Con Jacin Chihaui Y con lazos que he marcado Con este jugador De verdad Es que era un jugador Tan, tan espectacular De verdad Lo he hecho mucho de menos Este tipo de jugadores En FIFA Y además Joder, 5 de pierna mala 5 de skills Es que es el jugador perfecto Es que de verdad Es que era Monstruoso Muchos de vosotros Que seguro que Que lo haya probado Tanto en FIFA 13 Como en otros FIFA posteriores De verdad Sabéis que era Un jugador increíble Y bueno Para acabar el vídeo Vamos a reaccionar A sus mejores jugadas Porque si es cierto Que nunca Nunca he visto así Jugadas de él ¿Sabes? En plan En la vida real Así que tengo bastante Curiosidad Así que vamos a verlo Y bueno chicos Aquí tenemos el vídeo De Jacin Chihaui Vamos a ver Con qué nos encontramos Hostia, bota de oro Ahí Bueno, bueno Recibiendo premios Y todo Como curiosidad Tengo un vídeo Bueno, hablando Sobre un poco De su historia Anécdotas y demás Y lo confundieron Con un terrorista O algo así Una vez No, con un carterista Perdón O sea, acojonante Hostia, que buena ahí Ahí el cañito Algunos decían ¿Ves? Esto El próximo Zidane ¿Sabes? El Zinedine Zidane De Túnez Esto si lo había visto ¿Vale? Esto si había visto Que hacía un poco De freestyle Es que los controles Que hacía Aquí no recuerda Encima, super alto Y demás Aquí no recuerda Este tipo de controles Brutal Puto Chihaui Bueno, bueno, bueno Bicicletas Qué bien Buena ahí Acaban gol Acaban gol y todo Bueno, era uso Bueno, bueno, bueno La que le ha hecho ahí ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno Hostia, los está mareando Tiene los dos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Venga, venga Y veo otro Pero compadre Uf No ha acabado un gol Bueno, ahí va ¿Qué ha hecho ahí? Qué buena Mirad, mirad A ver si sale aquí bien Toma, cómo se ha ido Hostia, se parece a Zidane Y todo, tío Qué guapo Bueno Oye, ni tan mal Pues hace regates O sea, normal que le pusieran Cinco de Stills Ala, qué buena Era un show entonces De bicicletas Por lo que estoy viendo Venga Venga, cómo se va O sea, a lo mejor No es un jugador Que te ponía a hacer elásticas Pero si es verdad Que muchas veces FIFA Antes No sé si ahora también Tenía en cuenta Si el jugador Hacía freestyle o no Bueno, bueno, bueno Ahí Joder, ni tan mal Parece la Eurocopa Por el balón Brutal O sea, si un jugador Tenía Ala, ala, ala La que ha hecho ahí Qué grande, tío Bueno, ahí No la agarres, por favor O sea, si un jugador Hacía mucho freestyle Le ponían cinco de skills Como le pusieron a Isaac Cuenca Una vez El ex del Barça No sé dónde está Isaac Cuenca Ahora mismo, la verdad Pero por eso Muchas veces De Aspor Decidía ponerle cinco de skills A jugadores Que a lo mejor en partidos No hacían gran cosa Pero hacían freestyle Y le ponían cinco de skills Pues mira Ojo Ala, la que le ha hecho, loco Ha hecho una cosa rarísima Es que se ve tan mal Y en mi cabeza Parecía un fake Rabona Y encima ha sido hasta gol Y todo, tío Qué grande Ala, ala Venga, la ruleta entre Es que puto amo, tío Puto crack Yashin Chihau Tío, puto amo Por favor Qué grande Míralo, míralo Venga, cañito Hasta luego Puto amo, tío Puta leyenda Yashin Chihau Increíble Y bueno chicos Hasta aquí este vídeo Recordando al gran Yashin Chihau Y de verdad Si queréis que haga vídeos Probándolo de nuevo En FIFA 15 He intentado jugar partidos En FIFA 15 Pero no hay nadie jugando Así que Si queréis Si tenéis el FIFA Tanto en Xbox Como en Play Me podéis escribir Por Twitter o Instagram Y algún día Quiero jugar Incluso hacer un directo Recordando todo lo que era FIFA 15 Y estaría chulo Que nos pusiéramos Todos ahí A jugar a FIFA 15 Un día En plan Yo en directo Y jugando ahí Con todos vosotros Porque mirad aquí por ejemplo Este equipo que tenía En otras cuentas Tengo también Más equipos y demás En otras cuentas Tengo los de regateando Hasta primera división Que acabé con Neymar Suárez No sé Me molaba mucho esa época Tío Es que me encantaba Joder Y lo dicho chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Recordando aquí a este Gran jugador Decidme en los comentarios Cuál es vuestro jugador favorito Pues bueno De todos los FIFA O sea ya os digo Que no tiene que ser leyenda Ni nada de eso Y nada de verdad Espero que apoyéis mucho el vídeo Si os gusta Pues os traeré más Vídeos como este Recordando a otros jugadores Incluso indagando más En su historia personal Y todo En su carreta futbolística Todo ahí Juntos Brutal Y nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós I just want to win L.A.B.B. L.A.B.B.